Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Estoy hasta nervioso, disculpad, es que me invade la alegría porque por fin, mañana se presenta Nintendo NX, la nueva consola de Nintendo Nintendo América ha confirmado la fecha exacta, el día exacto, por fin, gracias señor De la presentación de NX, su presumible nueva consola mediante la cuenta oficial de Twitter O sea que ya no hay medias tintas, es oficial, el anuncio se producirá a las 7 am PT, 10 am ET Es decir, mañana 20 de octubre a las 4 horas peninsular española con un trailer Así se va a presentar Nintendo NX, mañana se hace oficial con el trailer preview De la nueva consola, o sea que mañana vamos a ver y seguramente se filtre mucho detalles Tendrá una duración de 3 minutos, es lo que hemos podido saber Y tendremos que esperar a mañana para saber muchísimo más Ya sabéis que Nintendo es top secret Y en estos momentos os dejo con la ilusión y el hype Hasta mañana a las 4 ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Likeazo!